Son tus pasos que oyen todos los caminos. Son tus deseos de capturar todas las imágenes. Es tu mirada que escudriña todos los lugares. Nació en 1923 en el barrio de la Candelaria de los Patos de la Ciudad de México. Y ha sido, y es, viajero incansable de cuatro continentes. Testigo implacable de los movimientos políticos y culturales de nuestro país. Así como de muchas partes del mundo. Durante más de 34 años, ha sido un aguerrido cronista que ha explorado con su ojo visionario las entrañas del México profundo. Su nombre, Héctor García. Su profesión, fotoperiodista, fotoartista. El doctor Gilberto Jiménez Cacho, que era director del tribunal y de la correccional, me mandó con Edmundo Valadez a la revista Celuloide. Ahí empecé exactamente, pues, lo que se puede decir, una carrera profesional. Claro, los comienzos fueron los más modestos. Barrer la oficina, traer los cigarros, etcétera, limpiarla, cargar los bultos de la revista. Todo esto durante largos meses. Hasta que, pues, la amistad, en fin, el interés por la recomendación que tenía, me fueron enfocando hacia la Academia de Artes Cinematográficas. Yo estudié la fotografía con el maestro Álvarez Bravo y con Gabriel Figueroa. Y, pues, dos años ahí al lado de ellos, pues, me fueron descubriendo realmente a profundidad el oficio de fotógrafo, de cinefotógrafo, de camarógrafo. Pero, como yo ya estaba en esta cosa del periodismo con don Edmundo Valadez y me sentía tan bien, pues, realmente me ganó la calle. Para lo cual tengo una vocación, pues, prácticamente desde mi nacimiento. Creo que mi madre me dio esa posibilidad de escapar a las circunstancias terribles de mi barrio, de la Candelaria de los Patos, donde la muerte natural era, pues, de cuchillada. La cosa era fantásticamente terrible, ¿no? Era el mundo de los olvidados y algo más. Entre su primera exposición, en 1960, y la más reciente, inaugurada en julio de 1994, ambas, en las galerías de Excélsior, median innumerables testimonios de un oficio periodístico que, a fuerza de ser oportuno, indiscreto y magnífico, trasciende la mera contingencia y deviene en arte. Un arte salido de la forja de un furibundo descreído, un crítico implacable de los poderosos. La diferencia entre la primera exposición que fue ahí mismo, en las galerías Excélsior, hace 34 años, en 1960, a la de hoy, casi queda explicado en el mismo título de estas exposiciones. Aquella de hace 34 años se llamó Rostros de México. Yo estaba, pues, en esa etapa, es decir, casi de estudioso, digamos, de la realidad mexicana. Hoy pasados 34 años, lo que exhibo ahí es un testimonio del hombre. Ese testimonio del hombre quiere decir que ya hay una obra que yo puedo presentar, que queda realmente bien explicada en su interés principal por los tres premios nacionales de periodismo que he ganado, el de 58 por el movimiento obrero-vallejista, el del 68 por el movimiento estudiantil, y el del 68-78-79 por los acontecimientos del Medio Oriente. Viajeros hay que, pese a lo viajado, no atinan jamás a ver y registrar lo que la mirada y las máquinas amigables de Héctor García sí captan. Eterios fantasmas, sombras sinuosas, dramas ocultos por nuestro ciego apresuramiento cotidiano. ¿Acaso este fotógrafo posee algún sortilegio para estar en el lugar adecuado, en el momento preciso y, para colmo, en el ángulo más estético? Porque Héctor García, pese a su insana modestia, que lo lleva a autonombrarse fotoperiodista, es, a todas luces y sombras, un artista. El fotógrafo de acción, el fotógrafo de primera plana, como el reportero de primera plana, son gentes que tienen una armonía, digamos, entre su inteligencia y su intuición. Tienen, como el jugador de fútbol americano, o el boxeador, o el torero, tienen que tener la inspiración, la capacidad, el talento para realizar ese trabajo y, sobre todo, el oficio, el oficio en grado de virtuoso en el fotoperiodismo. Fotografía, en su traducción literal a nuestro idioma, es luz, que es foto, y grafos, que es imagen. Imagen de luz, imagen lograda con luz. Escribir con luz es la traducción exactamente del término fotografía, es decir, y dice claramente con qué medio está hecho. Esa escritura luminosa, en manos de Héctor García, es puntillosa, implacable. Lo mismo nos narra, cruda, objetivamente, el fenómeno, la circunstancia que nos revela al personaje en trazos biográficos vertiginosos. El rostro arrugado de un anciano con su rústica soledad nos mira desde el encuadre. En la puerta de una vecindad de Arrabal, un chavo sorprendido por el fotógrafo sorprende a su vez al reportero con un ademán entre divertido y obsceno para darle una cucharada de su propio chocolate. Incontables mujeres, niñas sin edad que se escabullen por puertas llenas de sol, mujeres encorvadas por la faena milenaria, rostros, rostros del México de este siglo que parecen ser del México de siempre. ¿Y qué decir de sus probadas biográficas? De aquellos protagonistas de nuestra cultura a los cuales ha sorprendido en el gesto que los distingue. Juan de la Cabada, entre un redondel de luz, en una de sus actitudes de nigromancia. Frida Kahlo, ensortijada sobre sí misma. Juan García Ponce, anclado a su silla pero no al universo. Diego Rivera, escoltado por sus judas que se adivinan multicolores. Tantos y tantos otros, tanta luz atrapada, encausada. El retrato de mi querido amigo Juan de la Cabada es un retrato que me place mucho, junto con los de mis grandes maestros, que son Manuel Álvarez Bravo, José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Sequeiros. Es indudable, Héctor García, el fotorreportero, el artista, nos sigue descubriendo el rostro profundo de México y como las calles de este país no le alcanzaron, también del mundo. Es por eso que sigue y sigue, transhumante, aclarándonos la mirada con su escritura de luz y con su cámara. Así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!